Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Llamaron a mi mamá para decirle que mi hermana Babi estaba en la unidad de cuidados intensivos y que se reportaba grave ya que un enfermero ¿Qué? A ver, ¿cómo? A ver, no me dejes en suspenso. ¿Crimen? No. Hola, corazoncitos de Pizza de Cancino, la que tiene la pera. Esa es muy buena, se la recomiendo ampliamente. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Slash pijamada, noche chics, noche chicas, noche chicos, noche chiques. Hay que ser incluyentes. Hola, mi nombre es Shanique. Buenas noches. El día de hoy es el primer episodio que grabo después de mi operación. Entonces vamos a descubrir si todavía sé contar chismes. Y nos acompaña Dani Vinista. Muchísimas gracias por aventurarte en esto conmigo. Muchísimas gracias a ti. Por descubrir si todavía sé contar chismes. Si no me voy a ahogar a la mitad de un chisme matraganto ahí con la parte polémica. Espero que no, porque yo soy fan. Bueno, cuéntanos. Gracias. Cuéntanos de qué la mueves, de qué la giras. Yo hago contenido para redes y también hago producción para ¿Qué parió? Saludos a ¿Qué parió? ¿Qué parió? Ya vinieron casi todos mis amigos. Casi todos. Casi todos. Faltan algunos. ¿Quién falta? ¿Falta Chris? ¿Falta Fer? Sí, falta Chris, falta Fer, falta... Pinche viejo. ¿El viejo? ¿El pinche viejo? Y ya, nada más. ¿Barbie? ¿Ya? Ah, Barbie. Barbie. La Lady Trucha. Sí, es cierto. Este, pues... Venga. Sí, sí, sí. Sí, falta Lady. Y ya, básicamente eso. Muy bien. Pero está chido, ¿no? Sí, sí, me divierto mucho. ¿Tienes algún personaje en especial en qué parió? No, tenemos de repente como, por ejemplo, series dentro del... Como con personajes recurrentes. Tenemos un que parió office. Sí. Tenemos como... Sí, no es nuestra personalidad porque la gente ya, o sea, ve el video y dice ¡Esa es su personalidad! ¡Ay, que no es de grosería! Ajá, no, pero... Pero no, solo es como ciertos rasgos de nosotros como que los potencializan para que sea más chistoso. Ajá. Pero así, pues, no sé, a lo mejor en si las marcas fueran algo, me toca como siempre el mismo de la marca, pero no como personajes tan recurrentes, solo en el que parió office, que es yo misma, pero peor. Ok, bueno, pues habrá que verlo para saber a qué se refiere. Jacinta te está acosando, ya la vi. Discúlpala, es que hace dos meses, dos meses que no grabamos nada. No había visitas, no teníamos visitas, Jacinta. Bueno, a ver, ojo, ojo, sí habíamos grabado, pero no en la Ciudad de México. Y esos Jacinta no había estado. Y luego un mes mío de compalescencia, pues ya estamos. Pobrecilla. Pues bebé, ¿te gusta el chisme? Me encanta el chisme, me encanta el chisme, mucho, me alimenta. Es un rasgo de personalidad mía. Es que tiene valor curricular el chisme. Sí, sí, sí. Yo digo que ese chismoso tiene valor curricular, ¿no? Sí, 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 si de acelerón quieren saber, yo lo sé, yo lo sé. Y tú sabes que yo lo sé, pero yo no te voy a decir que lo sé para ver qué me dicen. Sí, yo lo sé. A ver qué están diciendo. Exactamente. Ah, ¿saben quién es bien chismosito? ¿Quién? Orlando. Ah, sí. ¿Sí? Justo platicaba con Jake hace unos días, que últimamente se ha vuelto más chismosito de lo normal, porque a veces estamos platicando, nos estamos, por ejemplo, en el cuarto donde Jake tiene como su podcast, y de repente Orlando entra y se queda parado así. Con unos cacahuates. Con unos cacahuates y un agua mineral. Y nada más, nada más está así, mira. Ajá. Y nosotros, ¿ahora, qué haces? Nada. Nada. ¿Aquí o qué? Nada. ¿Pero por qué pasó eso? Sí, a ti te lo juro. Bien, llámame, llámame. Te lo juro. Te traigo al podcast. Y yo, no, esta semana que hemos grabado, nada chismosito, pero durísimo. Y yo, ese puesto es mío, hijo, ese puesto es mío, no el tuyo. Para que existan chismos, se necesitan dos. Claro, podemos compartir. Uno que lo cuente, uno que lo comente. Claro. Ahí están. Podemos compartir. Ah, me parece excelente. Muy buena idea. Bueno, bebé, aquí te tengo varios chismes. Encantada. Te tengo cuatro chismesotes, cuatro chismesotes, dos de los cuales son exclusivos, y dos no son exclusivos, pero también están buenos y también hay que compartirlos. Perfecto. Y aparte yo creo que compartir el chisme es cariño, es bonito, está bien, es ese valor. Echar un chisme al día es alegría. Es alegría. Un chisme al día es alegría. Sí. Me gusta. Me gusta cómo piensa esta muchachita. Pero bueno, vamos a hacer un corte rapidísimo, nada más para recordarles que nos dejen en los comentarios más de tres palabras, porque así es como cuenta el algoritmo. Más de tres palabras, díganos a quién quieren que traigamos, díganos a quién quieren que repitamos, díganos qué les parecieron los chismes, y no olviden también compartir este contenido, dejarnos nuestras cinco estrellitas en Spotify, ir a estoquear a las personas que quieren que vengan a la noche, chics, porque si no luego les hablo y dicen quién es esta pendeja, ¿verdad? Entonces, así ya por lo menos saben que hay alguien que me respalda, que mi barrio me respalda. Claro. Mi barrio y el chisme me respalda. Claro que sí. Y pues bueno, bebé, vamos a empezar. Perfecto, me encanta la idea. Perfecto. Te voy a decir, es más, ¿sabes qué? Como es el primero que vamos a hacer, te voy a dejar escoger el primero. ¿Ok? Tenemos harta del novio de mi amiga, tenemos estoy mal por decirle a mi esposo que nunca habría aceptado tener hijos con él, de haber sabido que es un rompe promesas, tenemos estoy mal por odiar al papá de mi sobrino, y tenemos con mis sincronizadas, no. Ese que sea el último. Este que, el de las sincronizadas que sea el último, porque es el que más duele. Sí, sí, sí. El que más nos ataca a quién. El del esposo. ¿Cuál esposo? El segundo. El rompe promesas. El rompe promesas. El rompe promesas. Pues vamos a empezar con el primer chismecito, tú ya sabes cuáles son las reglas de este podcast, me puedes interrumpir, este, lo podemos ir comentando, al final hacemos una mini conclusión, al final de los cuatro chismes, tú me vas a pagar el chisme con un chisme, porque el chisme con chisme se paga, y después vamos a jugar a las red flags. Milestas. Que no sé si tengas pareja o no, pero mira, aquí no importa, porque hay un universo en el que no, y eso lo vamos a cambiar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el primer chismecito que dice así. Dispuesta. Atenta. Exactamente. Déjalo hago grande, porque a pesar de que traigo mis lentes de tristeza. Ay, me encanta, los amo. De verdad que sí, son lo máximo, aparte son comodísimos. Dice, estoy mal por decirle a mi esposo que nunca habría aceptado tener hijos con él de haber sabido que es un rompe promesas. Hola, soy una neuróloga de 36 años y amo a mis pacientes y mi trabajo. Creo que no hay mayor honor en la vida que poder ayudar a los demás. El camino para obtener mi título de medicina no fue fácil, estuvo lleno de rechazos. Fui una adolescente problemática en la preparatoria y no fui aceptada en ninguna universidad luego, luego, así que cuando finalmente ingresé a la escuela de medicina ya tenía 26 años. Estaba absolutamente emocionada, pero sí está grande, ¿no? ¿26 años? Sí, sí, sí. Esa es la edad a la que terminas la carrera. No, terminas como los 20, o sea, si vas de corrido como los 23, ¿no? Ajá. ¿Tres años? Sí, va trazadita, unos dos añitos, yo creo. ¿Más, no? No. ¿Sales de la prepa a los 19? Mira, hay personas. ¿De los 18? ¿A los 18, 19? Es que también acuerda que el sistema de educación en México está bien culero. No, o sea, si fueras como, si estuvieras dentro del promedio estándar, o sea, porque, claro, o sea. Se aventó unos cinco años sabáticos, ¿no? Ajá, cinco años sabáticos. No desaprovecharos sabáticos. Pero a ver, ella es neuróloga, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor está haciendo una especialidad. Igual, puede ser. Pues bueno, el chiste es que conocí a mi esposo de 37 años en mi tercer año de escuela de medicina y llevamos casados cuatro años. Mi esposo trabaja en marketing y yo gano tres veces su sueldo. Nada más. Dejo el dato. Nada más dejo el dato por ahí. Digo, este... ¿Qué? ¿Alguien dijo cuánto gana? Es que yo gano tres veces lo que él gana. Por si... Por si tenías la duda, ¿no? Es que en una sociedad actual... Claro. Es como... Las sociedades actuales... La verdad, mira, a mí me gusta burlarme, pero creo que es un dato importante para lo que sigue. Ok, ok. Desde el comienzo de nuestra relación, fui muy clara sobre mi incertidumbre respecto a tener hijos y mi esposo aparentemente entendía eso. O sea, esta chava no sabía si quería tener hijos o no. Sin embargo, después de que su mejor amigo tuvo un niño el año pasado... El que también quería... El niño burro, se le antojó viaje, ¿eh? Empezó a insistir mucho en tener hijos. Inicialmente, estaba muy en contra de esta idea porque apenas estaba yo comenzando mi carrera. Y quería esperar unos años antes de volver a considerar el tema de los hijos. En agosto del año pasado, descubrí que estaba inesperadamente embarazada debido a que se rompió un condón durante el coito. Ay, qué chistoso que al vato se le antoja y se le rompe el condón, ¿no? Guiño, guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Pero... Pero... No... También uno como mujer se da cuenta. Pues sí, pues ya se rompió. Ya que haces. No, pero... Bueno, pudo haber tomado la pastilla del día siguiente. Sí. Bueno. A ver, a ver, a ver. El chiste es que se quedó embarazada, haya sido como haya sido, bajó una paloma desde el cielo, le aleteó virtuosamente y quedó embarazada. El espíritu santo. Exactamente. Inicialmente, estaba considerando un desembarazo. Pero después de muchas conversaciones profundas con mi esposo, decidimos mantener al bebé. Ya que él me prometió que dejaría su trabajo para quedarse en casa con nuestro hijo hasta que fuera lo suficientemente grande para ir al kinder. O sea, él la convenció. O sea, el hijo... Yo me aviento el round. Yo me aviento el round. El chico. Sí, sí, sí. El chico. Ajá, el esposo. Tú tenlo. Sí, sí. ¿Lo tenemos? Yo lo cuido. Pagas tú la mayoría porque ganas tres veces más que yo. Porque ganas. Claro. Tres veces lo que yo gané. Y cuando ya nazca, tú te regresas a trabajar y yo me hago cargo del bebé. Justo así. Ajá. Ok. Ese era el plan. Hay un detalle ahí que me brinca, pero eso... ¿Cuál es el detalle que te brinca? Pues es que necesita el pecho del bebé. Eso, o sea, de todas maneras tiene la... ¿Cómo se llama? La de maternidad. La de maternidad. Sí, sí, sí. Y puedes extraerte. Extraerte leche. Oh, sí es cierto. Yo vi en TikTok un güey que se pone una pechera. Sí. Prosigue, prosigue. Continuemos. El chiste es que la leche materna no es un impedimento para no poder seguir siendo una mujer de carrera. Claro. Claro, claro. Ahora, ojo aquí que ella quería que la cuidara, o sea, que cuidaran al niño por lo menos, o a la niña o al niña, hasta que entrar al kinder. O sea, de mínimo tres años y cachito, ¿no? Mínimo. Hubo varios factores que influyeron en nuestra decisión de que él se quedara en casa con nuestro hijo. Uno, gano significativamente más dinero que él, así que financieramente tiene sentido. Dos, estoy en los primeros años de mi carrera como médico titular. Después de cuatro años de escuela de medicina y una residencia de cuatro años, apenas estoy empezando a ejercer por mi cuenta, mientras que mi esposo ya lleva en su carrera más de 15 años. Ok. Cuatro, finalmente. Tampoco es que la niña esté tan bebé, o sea, ya tiene nueve, ah, nueve semanas. Nueve semanas que son, son dos meses y cachito. Tres meses, ¿no? Tres meses. Ah, está, pues sí, ¿no? No. Dos meses es una semana. Dos y medio. O sea, este es justo tú, la de maternidad. La de maternidad, sí. Son los tres meses de maternidad. Sí, sí, sí. Bueno, este fin de semana dejé a mi esposo solo con nuestra hija, mientras yo me iba a una conferencia médica en otro estado. La conferencia estuvo increíble, pero cuando regresé a casa, mi esposo comenzó a actuar de manera extraña. Y... Le cayó caca al pastel. Hoy, mientras nuestra hija estaba durmiendo, lo presioné para que me dijera que tenía. El hombre se derrumbó por completo y me dijo que no cree que pueda hacer esto. Me dijo que se siente atrapado, solo y abrumado, y que... Y eso que solo fue un fin de semana. Ahora quiere que yo extienda mi licencia de maternidad y que él va a tratar de recuperar su trabajo. Esto me hizo enloquecer y le pregunté, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestra hija? A lo que él respondió, que yo debería dejar mi práctica y trabajar desde casa dando consultas. Le dije que absolutamente no, y él entonces sugirió que la mandáramos a una guardería. En ese punto, perdí el control y le grité, Si hubieras sabido que ibas a romper tu promesa de cuidar a nuestra hija, nunca habría tenido bebés contigo. Traca. Oh, traca. 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 Sé que reaccioné completamente mal y nunca cambiaría a nuestra hija por nada. La amo muchísimo. Pero estoy muy molesta con mi esposo y estoy segura, no estoy segura de cómo avanzar para este punto. Ayuda, por favor. Ay no, Jesús. Es que creo que desde el principio ella no quería. O sea... Ella no quería. Ella no quería. Pero lo hablaron. Sí, justo lo hablaron. Llegaron acuerdos. Sí, el acuerdo es... Pues es un acuerdo. El problema es que también, si él ya no quiere, o sea, obligarlo también está un poco... Pero entonces, ¿quién la va a cuidar? No, claro, o sea, está complicado porque es como... No sé si... Yo voy a poner mi patita bien firme. Si el cabrón dijo, yo me hago cargo, que se haga cargo. O sea, es que es lo que tiene que pasar, pero ya no confiaría. O sea, ya al final del día, si no confía en la guardería, tampoco confiaría al 100% en él. No, es que es muy diferente decir, no confía en la guardería, ok, va chido. No es necesaria la guardería. Sí, no lo necesitaría. El esposo tiene que poner los pantalones, sí, ok. Ni pedo. Que se ponga el mameluco. Sí. Y ni modo, mijo, tú quedaste. Sí, no hay de otra, porque no puedes involucrar ni a los papás, ni a nadie más. Claro, no. Pues ponle que sí, pero de todas maneras, los papás no van a dejar toda su vida por cuidar a tu bebé. No funciona, o sea, no. Es algo como muy... De costumbres que a veces como, ay, te dejo a mi bebé, a los papás, ¿no? Pero no tendría por qué así, porque es una responsabilidad de mamá y papá el haber tenido un bebé. Pero es que aunque se lo dejes a tu mamá, a la suegra, a quien quieras, ¿cuántas veces puedes dejárselos? Sí, claro. No, es que hay personas bien chuchitas, camané. Ahí entra la frase de, si quiere azul celeste, que le cueste por perro. La verdad, yo personalmente, o sea, yo soy muy piquí, entonces yo creo que sí me sentiría... O sea, si ya él me dijo, es que no puedo con esto, el irme a trabajar y saber que le dejé a mi bebé... Pero entonces sacrificarías tu carrera para quedarte... No, 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 que se pongan los pantalones, pero aún así siento que la dejan a ella, la pobre... O sea, él tiene que tomar la decisión, o sea, no tomar la decisión, ponerse los pantalones... Sí. Y cumplir su... Su promesa, güey. Su promesa, claro, eso me queda claro. Pero a mí sí, sí, ya me lo planteó así, yo entra ya en como en... ¡Ay! Te entiendo. Doble shock. ¿Qué fue la situación en la que estás, amiga? La verdad. O sea... Sí, sí, sí. O sea, pero sí, o sea, él tiene que cumplir su promesa y ve cómo le hace. Promesa es promesa. Porque aparte, imagínate que las cosas fueran al revés. O sea, si las cosas fueran al revés y fuera ella la que dijo, ¡Ay, no, ya me quedo en la casa! ¡Tú no te preocupes! Tenemos a la niña. Y a la mera hora le sale con que no. ¿Qué hace el tipo? No, se la va a dejar a ella. O sea, es como... Va a sonar feo, pero la obliga a quedarse. Pues es que sí. O sea... ¡Ay, qué miedo! No, pues sí. O sea, es una promesa. Y aparte fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Es como, claro, ya está en el inicio de su carrera. Les va bien económicamente. Entonces es como... Porque aparte, qué comodito, güey. Que ella quería un desembarazo. Y él la insistió y le insistió y le insistió. Y le insistió. No, no, si hay que tenerlo, si hay que tenerlo. Yo me comprometo. Yo me cuido, yo me cuido. Para ahorita ya lavarse las manos, güey. Sí, claro, no, 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 chato, no. ¡Ay, no! Pero sí, pobrecita la situación en la que está. Sí. Porque es como... Pues al final el día termina siendo un ser vivo ahí. Y mira, la verdad es que de lo que se te salió decir de que... Ay, de haberse habido no hubiera tenido hijos, pues la neta sí. ¿No? Sí. O sea, sé que suena cruel, pero pues es la verdad, ¿no? Me está dando mucho vibra de coreano, ¿sabes? De que el pedo ahorita de los coreanos es que las niñas no quieren tener ni novio. Las cuatro veces. Esas. ¿Las cuá? ¿Cuál? El movimiento de las cuatro veces. Ay, no lo he escuchado. No sé por qué se llama de las cuatro veces, pero básicamente es no andar con hombres, no coger con hombres, no casarse con hombres y no tener bebés con hombres. Porque los hombres coreanos son muy machistas. Ah, bueno, eso sí sabía que son muy machistas. Entonces, por ejemplo, las mujeres coreanas dicen como de, ah, bueno, pues si yo quiero ser mamá, voy a ser mamá soltera, pero no van a confiar en un hombre, no van a... Es que sí, güey. Es que malditos hombres heterosexuales. Oye, no, aparte, o sea, ¿en qué cabeza cabe el güey? Todo güey. También, o sea, si la morra gana más barro que el güey. Ah, sí, tú deja tu chamba y sigue trabajando desde casa y yo voy a buscar la... O sea, aparte tiene que ahora cumplir la responsabilidad de ser mamá. Sí. Dejar su carrera, cuidar al bebé y él... O sea, y ganar, o sea, porque aparte... Y cuidar al bebé, ¿eh? Trabaja en casa. O sea, le está diciendo... O sea, no dejes de trabajar. Sí, 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 sí. Trabaja en casa para que cuides al bebé y es como... A ver, es neuróloga, güey. Es neuróloga de una prestigiosa institución de cadena, un hospital de estos de cadena que tienen sus helicópteros y todo. ¿Y tú qué quieres? ¿Que se vaya un doctor Simi ahí de medio tiempo? Perdón, es... A ver, es muy importante la medicina de doctor Simi. Nos ha salvado a los mexicanos y a nuestro sistema de salud. Pero, güey, ella es neuróloga y te lo dijo 20 veces. No voy a dejar mi carrera por tener hijos. Claro, claro. Saludos a los doctor Simis. Perdón, los quiero mucho. Patrocina a los doctor Simis. Patrocina a los doctor Simis. Ahí tengo mis doctor Simis. Ay, sí, los vi ahorita, los amé. Sí. Sí. Aparte ya te envié, Jacinta. Sí, ahí anda Jacinta de crochet. Pues bueno, vamos con el siguiente chismecito. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Nos mandas la actualización para ver qué pasó al final. Sí, pero no te dejes. No te dejes. No te dejes. Pues bueno, vamos con un chisme exclusivo. ¿Te parece? Uy, sí. Este es un chisme. Exclusivo. Exacto. Dice, estoy mal por odiar al papá de mi sobrino. ¿Qué tal que es la hermana? Ah, la católica. Muchas veces. No, porque la otra era sobrina. Es cierto. Muchas veces he querido escribirles, pero sentía que no tenía un buen chisme. Pero al fin, algo me sucedió. Ay, lo sintió. Es como de llevar en el coche y esto no tiene que saber Chanica. Exactamente. Güey, ¿no les pasa que están así en la noche y que se estaban tratando de acordar de algo todo el día y que a las 3 de la mañana se levantan y dicen Eduardo Capetillo. Era Eduardo Capetillo. Sí, sí, sí. Bueno, pues finalmente algo me sucedió. No me alegro, pero bueno, les cuento. Es una situación con mi hermana menor. Contexto. Ella tiene 18 años y estaba embarazada. Para fines de esta historia le diremos Babi. ¿Babidi? Babi. Ah, yo Babidi de Boku. ¿Me dibu? Babidi. A los 17 entró a una universidad que estaba en otra ciudad a lo cual mis padres decidieron rentarle un cuarto de estudiante. Hizo lo que supongo que hacen todas las nuevas estudiantes de universidad en un lugar nuevo. Conoció gente y a los pocos meses conoció a H. Como el de 3 metros sobre el cielo. Ay, justo estaba a punto de decirte. Ay, al menos esforzó en ponerles apodos. Exacto. ¿No? Como el de 3 metros sobre el cielo. No he visto esa película. Es película de serie. Es una película. Es una película. ¿Nunca la has visto? Es la de súbete a la... A la moto, no sé qué. Ajá, súbete a la moto. No, no quiero. He visto los sketches, pero no he visto la película. No, es que por 3 metros sobre el cielo crecimos estando tocaditas de la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el after de... Es el after, ¿no? Ajá, sí. De estos amores tóxicos galanes que Wattpad nos hizo mucho daño. Sí. Vi una vez un video, ajá, con Mario Casas, donde decían... Estaba tonta por creer... No, ¿cómo decía? Que crecimos creyendo que alguien que nos dijera... ¿Cuál era la palabra que utilizaba él? ¿Boba? Creo que sí era boba. ¿Boba? Algo así. El punto es de que... El chiste es que le llamaba como con un apodo feo a ella y le decía así como tipo... Boba, súbete a mi moto. O sea, como cosas así. Es como... ¡Ah! Se muere de cringe. Ajá. Algo así. Una palabra. No me acuerdo qué palabra era, pero es como... Crecimos creyendo que esa era una verdadera historia de amor al momento en el que un hombre te decía así como... Boba, súbete a mi moto. No me acuerdo qué palabra era. Mira, te digo, yo nunca he visto 3 metros sobre el cielo. Pues ahora ya tienes que ver hoy en la noche. Ahora ya tengo que ver hoy en la noche. Pero lo que sí les puedo decir es que... ¿Cuánto daño nos hacen las mamás? Diciéndonos... Ah, es que te jale el pelo porque le gustas. Es que te molesta porque le gustas. ¡No! ¡No! Así no se ve el amor. Así no se demuestra. No porque sean niños chiquitos. ¡Basta! Dejen de estarnos enseñando que cuando nos molestan o cuando nos insultan o cuando nos... Muy buen punto. No es amor. ¡Basta! Enséñenle mejor a sus niños a no estar jalándole el pelo a la niña que le gusta. Sí. Gracias. Toda la razón. Ahora. Como el de 3 metros sobre el cielo, guapo pero súper tóxico. Empezaron a salir y la verdad nunca nos contó mucho acerca de su relación. Y a los 8 meses de salir, ¡pum! Babi quedó embarazada. Mi madre viajó a ver a mi hermana para ir a la primera consulta ya que era el primer nieto. Y porque tenía 18 años. Y ahí le dijeron que su embarazo era de alto riesgo. Por lo cual mi hermana tuvo que poner en pausa sus estudios y regresarse a la casa con mis papás. ¿Y qué pasó con H? Se preguntarán. Pues el muy desgraciado la cortó cuando se enteró de que estaba embarazada. Sí, Jacinta, yo también estoy muy imputada. Yo también estaría bien indignada. Sí, sí, sí. Bien indignada, Jacinta. ¿Cómo? Exactamente. Pues el muy desgraciado la cortó cuando se enteró que estaba embarazada. Porque le dijo que no estaba en sus planes ser padre. Y que mejor, pues gracias, pero no. Según mi hermana, le escribía preguntándole por el bebé. Y de vez en cuando le depositaba para unas pastillas prenatales. ¡No mames! Ay, perdona. Sí, Jacinta, yo sé, esto está indignante. Jacinta. Basta. Ven. Según mi hermana, a veces le escribía preguntándole por el bebé. Y de vez en cuando le depositaba para unas pastillas prenatales a su ácido fólico, le decía. O los estudios que ella necesita. Así me quiero hacer, mira. Para que no te salga como yo. Exactamente. Ácido fólico. Debieron haber tomado la mamá DH, fíjate. Nunca la visitó y mis papás vivieron su embarazo junto con mi hermana todo el tiempo. Las consultas, las náuseas, las pastillas, los ultrasonidos, ya saben. Todo lo que conlleva tener un bebé. Pasaron siete meses de embarazo y el muy sinvergüenza llegó para ver a mi hermana y llevarla a comprar cosas para el bebé que, por cierto, es varón. Gracias a que el embarazo de mi hermana era de alto riesgo, tuvo un parto prematuro a los siete mesesitos. Él estaba ahí con ella y la llevó al hospital. Llamaron a mi mamá para decirle que mi hermana Babi estaba en la unidad de cuidados intensivos y que se reportaba grave, ya que un enfermero... ¿Qué? A ver, ¿cómo? A ver, no me dejes en suspenso. ¿Crimen? No. No es crimen, pero está raro. Ok. A ver. Entonces, Babi estaba en la Universidad de Cuidados Intensivos y se reportaba grave, ya que un enfermero se le subió en la panza. ¿Qué? ¿Verdad? ¿What the fuck? Para intentar sacar al bebé. ¿Cómo? ¿Qué verga? Esto se metió una persona, esto no es un enfermero de verdad, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, no... Bueno, nos dijeron que usaron una maniobra que se llama Cristeller, la cual está prohibida porque causa ruptura uterina, y eso fue lo que tuvo mi hermana. ¡Para cita! La maniobra Cristeller es una técnica obstétrica que consiste en aplicar presión sobre el fondo del útero durante la segunda etapa del trabajo de parto, también conocida como el periodo expulsivo. El objetivo es fortalecer las contracciones uterinas y acelerar el trabajo de parto, ayudando a que la cabeza del bebé descienda por el canal de parto. ¿Quieren ver imágenes? No, no es cierto, no es cierto. O sea, son así de que... ¿Cómo estás? O sea... Te apachurran acá. Ajá, o sea... Ok, a ver, no se le subió en la panza, güey. O sea, le aplastó la panza. Le aplastó la panza. Sucieron así, está... Pero es que si entró a cuidados intensivos o a urgencias, por ejemplo, tuvieron que haberle hecho estudios. Bueno, total que le aplicaron la manera esta a Cristeller de... Sí, de apacharra, apachupacharra. Aquí está la panza de la embarazada, y entonces le hacen... Para que salga el chamaco. Como que le exprimen al chamaco. El bebé está bien y salió sano. Entró directo a la incubadora por lo prematuro. Mi hermana está delicada. El problema es que H dijo que era el concubino de mi hermana y le están dando el derecho sobre ella. Metimos una demanda. Le pidieron pruebas al méndigo cucaracho este, y él aportó fotos, conversaciones y las credenciales de ambos, ya que tienen la misma dirección. Y se le dio el derecho a que él pueda decidir por mi hermana y por el bebé. Toda mi familia está muy triste y no sabemos bien qué hacer. Mi mamá del enojo lo agredió y ahora no se puede acercar al hospital hasta que mi hermana mejore y decida por sí misma. Yo sigo impactado con la expulsión como pasta de dientes del bebé. Como un chamaco de 18 años, porque supongo que tiene la misma edad, ¿no? Se conocieron en la... O sea, no entiendo cómo... Lo que yo no entiendo es como alguien que se desapareció todo el embarazo puede llegar un día antes y decidir sobre ello. Es que sí, pero aparte como los doctores, porque supongo que eso no funciona legalmente, sino como que en el hospital es como, ah, yo tengo derechos, aquí está, no sé qué, ¿no? Es que se le adelantaron. O sea, se le adelantaron. O sea, haz de cuenta. Legalmente, se supone que, o sea, haya estado o no haya estado en el embarazo. Es el papá. Ajá. Lo que debieron de haber hecho es los papás de la niña me han dicho, eh, este cabrón, foto, Garfield, no pasar, ajá, porque abandonó a mi hija. Este cabrón le dice, boba, súbete a mi mueto. Exacto. Entonces, no tiene derecho sobre, sobre, sobre este pedo. Pero no tiene. O sea, igual no tiene derecho sobre ella, pero sobre el bebé, pues, ya no sé si no. Pues sí. Porque apareció. O sea, lo que, lo que se me hace a veces ilógico de nosotros, incluso como adultos, es justo el, el, el tuvo que haber presentado pruebas. ¿A quién presentó las pruebas? ¿Al hospital? Sí. El hospital es, dependiendo de los hospitales, hay algunos hospitales que tienen un, eh. Área de jurídico, sí. Área de jurídico, pero área de jurídico, y por ejemplo, la Cruz Roja de Polanco tiene adentro una, eh, eh, ministerio público. Ajá. Entonces, pues, supongo que ahí. Y entonces, ¿cómo una persona en su sano juicio, adulto, va a dar derecho sobre una chica de 18 años a una persona, a otro chico que tiene 18 años? O sea, es como. O sea, es que sí es el papá del niño, ¿no? No, pero sobre ella. Y legalmente ya son mayores de edad. ¿Ah? Legalmente ya son mayores de edad. Sí, pero aún así no te, yo cuando estaba, cuando tenía 18 años, yo estaba muy tonta. Todos, todos estaban muy mecos. Sí. 25 años, hasta que no se te desarrolle el óvulo frontal. Sí, claro. Pero, o sea, sí, legalmente sí sucede, pero, no sé, ahí me da como. Está raro. O sea, yo lo que entiendo de este chisme es que este hombre fue el que los pusieron a hacer un trabajo en grupo, no hizo nada, y llegó a presentar, y la maestra le puso el 10. Ajá. ¿Sabes? Sí. O sea, es lo que yo entiendo de este chisme. Sí, justo. Ay. Pues bueno, lamento mucho que tu hermana haya pasado más, estoy más impactada por la maniobra esa de la pasta de dientes que por el cucaracho este, ¿eh? La verdad es que aguas ahí con ese hospital, más bien. Sí, claro, porque dice que fue un enfermero. Ajá. Fue un enfermero. Ay, no. Qué dolor. Le quisieron explicar la de, oye, hay una, hay una, ¿cómo se llama? Hay una técnica prohibida. Sacar los prohibidos. Sacar los prohibidos para sacar un bebé. No, hombre. No sé. Y luego si temesino, ¿no? Chinga tu madre. Que creo que aquí nos abre la puerta para hablar de violencia obstétrica, pero eso ya lo hablaremos cuando venga mi doctor, porque él ha de saber más de estas cosas. Claro. Porque hay un chingo de violencia obstétrica. Sí, ya había escuchado igual en TikTok o así. Sí, sí, sí. Que existe mucha. Muchísima, sobre todo en los países latinoamericanos hay muchísima violencia obstétrica. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto lo hablaremos en el capítulo de Noche Chicks. Vamos con el siguiente. ¿Te sigue acosando mi perro? Es que... Jacinta. Como ya se acabó la crema de acá, o sea, se acabó la crema de adelante, va con la de atrás. Y atrás esto me da mucha risa. Jacinta. Bueno, vamos con el siguiente chismesito. Este dice, harta del novio de mi amiga. Hola. Me pasa con todos los novios de mis amigas. No sé si harta sea la palabra. O sea, yo diría que a veces con los novios de mi amiga digo como de... Pero no sé si harta. O sea, es más como de... Yo siento que a veces te hartas más de la misma amiga que es como, por ejemplo, no sé el chisme todavía, pero es como... A ver, amiga. ¿Estás viendo y no ves, hija? O sea, ¿estás viendo y no ves? Pero como amiga, pues ahí tienes que estar. Entonces, traspasas este coraje o este... A la otra persona. Al cucaracho. Sí. ¿No? Que tengo que decir que creo que mis amigas están más hartas de mis exparejas que yo de las suyas. O sea, tú eres la... Yo soy la amiga en esta situación. A lo mejor este chisme es muy, 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 muy exclusivo. No viene de arroba... Arroba Daniela Verdera, debajo de decir. Hola, soy María, de 30 años, y estoy harta del novio de mi amiga Ana, de 29 años. Ana y yo nos conocimos desde la infancia. Éramos vecinas de la misma calle y nos encontrábamos siempre jugando en el parque. Desde el primer día hubo una chispe especial entre nosotras. Una conexión instantánea que solamente las mejores amigas pueden entender. Las hermanas de otra madre. Ay, sí. Cuando estás en el antro y estás bailando y nada más te haces. Y ya tuviste toda una conversación entre nosotras. Sí. Pasamos horas jugando, riendo y compartiendo secretos. Íbamos juntas a la escuela. A la escuela. A la escuela. Íbamos juntas a la escuela y éramos inseparables. A lo largo de los años, nuestra amistad solo se fortaleció. Pasamos por todas las etapas de la vida juntas. Una adolescencia llena de aventuras. La universidad con sus desafíos. Y finalmente la entrada a la adultez enfrentando al mundo juntas. Ok. Hace tres años, Ana y yo fuimos a la fiesta de un amigo. Y ahí conocimos a Luis. Recuerdo que pasaron toda la noche juntos, riendo y conversando como si no hubiera mañana. Después de esa noche, Ana no dejaba de hablar de Luis. Estaba completamente cautivada por él y no podía dejar de sonreír cada vez que se mencionaba su nombre. Y fue así como comenzaron su noviazgo. Ok. Hasta aquí todo bien, ¿no? Eh, todo bien, todo bien. Desde que comenzaron su relación, siempre noté que Luis era un poco posesivo y celoso con Ana. Al principio pensé que era solo una muestra de su amor y preocupación por ella. Pero con el tiempo, esos celos se volvieron más evidentes y problemáticos. Luis siempre quería saber dónde estaba Ana, con quién se encontraba y qué estaba haciendo. Si Ana salía con sus amigas o tenía una salida planeada sin él, él se ponía nervioso y empezaba a hacer preguntas incómodas. A veces, incluso intentaba persuadirla para que cancelara sus planes y pasara tiempo a solas con él. He estado en esa situación, ¿eh? Tengo un amigo que está en esa situación. ¿Un amigo? Ajá. O sea, él es el que la chava le dice... No, es este... La víctima. No, no, son dos chicos. Ah, ok. Ajá. Pero él es el que hace los planes y que el otro lo cancela. Es un poco... O es mutuo. O ya es codependencia. No, no. No veas mi podcast. No, sí veas mi podcast. Sí velo, sí velo. Mira, acaso no quiero... No sé si... No te dio. Es medio posesivo su novio. Ok. O sea, medio posesivo. Y no, o sea, si no es algo que sea con él... Sí, como que no le late. No le late. Yo tuve un novio así, que no le gustaba que yo llevara escotes, entonces me hacía ponerme una playera abajo como si fuera esta situación. Ok, ok. O sea, digamos que esta es mi vestida. Pero si tengo, las tengo que enseñar, chato. Lo que yo digo. Las que no tenemos, no podemos enseñarlas. Pero entonces, vas a cuenta, yo llevaba así y me hacía ponte una playera abajo. Y me hacía salirme... Lo que mi papá nunca. Lo que mi mamá jamás. Este hombre me hacía salirme con una playera, una sudadera, un suéter o algo así, para que no se me viera... ¿Cómo a ver si somos tontas? No nos damos cuenta de esas cosas. Y uno dice... ¡Ay, ya! ¡Me cuidan! No, deja de me cuidar. Pues para no hacerla de pedo. Que me cuesta ponerme el suéter. Ya, para no pelear, me pongo mi suéter. ¡Qué coraje! Es que se hacía frío. La verdad, se hacía un poco de fresco, la verdad. Si Ana recibía un mensaje de texto o una llamada de un amigo masculino, él siempre quería saber quién era y de qué se trataba. A veces, incluso revisaba su teléfono sin su permiso, lo que generaba tensiones en su relación. Aunque Ana intentaba tranquilizarlo y asegurarle que solo tenía ojos para él, los celos de Luis seguían presentes. Era una situación complicada que ponía a prueba su relación una y otra vez. La gota que derramó el vaso ocurrió en el cumpleaños de Ana. Ella recibió un regalo de un compañero de trabajo en su cumpleaños. Era solo un gesto amistoso. Pero cuando Luis se enteró... Ya no me está gustando este Luis. Ay, antes sí te gustaba. No. A mí me gustó hasta que se conocieron y ya. Hasta ahí se acabó. Hasta que lo mencionó. Güey, exacto. No, porque hasta eso se conocieron y estuvo bonito de que se rieron toda la noche. Pero de ahí en fuera ya sabíamos que iba a haber gordojo en el arroz. Yo, en esa parte yo dije, ah, puede ser que sean ser los de amiga. No, 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 no. Mira, ojo de loca. Ojo de loca. Cuando Luis se enteró, se puso furioso y comenzó a cuestionar la relación entre Ana y su compañero. Eso llegó a poner en riesgo el trabajo de Ana. Porque Luis fue a hacer una escena a su oficina amenazando con golpear al compañero de Ana. Ah, eso ya es un... No. Pero sí, es que sí pasa, güey. Sí, es que sí pasa. Sí, sí, sí. O sea, ese es el límite, ¿sabes? No, ya, güey. No, güey. O sea, es que... Todo mal. Todo mal, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Más que cherdón. Pero ¿qué te tuvo que haber pasado para que llegues a ese nivel de toxicicidad? Pues tener una mala educación, un mal... pues mal crecimiento, no tener... No era terapia. No era terapia. Sí, la terapia. Muy importante terapia. Muy importante. Ella le dijo a Luis que ya no podía más con estas acciones y terminó con él. Yo sabía que ella se encontraba muy triste porque a pesar de todo ella lo quería. Y en un gesto de amistad le mandé flores con un mensaje donde yo le decía que siempre iba a estar para ella y que ella se merece un amor bonito. Muy bien. Mándenme flores, amiga. Mándenme florecitas, ¿no? Este, Ana me dio las gracias por WhatsApp, pero noté que era muy frío su mensaje. Le pregunté que si todo bien y me dijo que acababa de regresar con Luis. ¡Ay, acababa de regreso! Cuando Luis llegó a casa y vio las flores, se enfureció de inmediato y comenzó a acusarme de intentar seducir a Ana con el regalo. Todos quieren con Ana. Todos quieren con Ana. Todos quieren con Ana. Ana la más, este, solicitada del condado. Ana la más, este... Es que yo solo estaba pensando en Ana, el chile triste. ¿Cuál? ¿La qué? Es que tenía... Ana, Ana, el chile triste. Bueno. Fui a casa de Ana para ver a Luis y calmar la situación y explicarle que no había ninguna intención oculta detrás de este gesto. Pero sus celos parecieron estar fuera de control y me llamó lesbiana closetera. ¡Tómala! La parte con insultos culeros. Gracias, pero si fuera... Claro, pero si fuera lesbiana no fuera closetera porque ya le mandé las flores. ¡Suerte! Has de tener. ¡Suerte, suerte! ¡Linche Luis! Sí. De que yo no sea lesbiana porque créeme que yo la trataría muy bien. Claro. Muy. Muy bien. Hijo de su teléfono. Y no le estaría haciendo escenas de celos. Por pito chico. ¡No es cierto! No, puede ser que sea al revés y que por eso siga también. La otra no. Ya está, crees. Yo ya estaba harta de sus celos y le dije que era un inseguro de mierda y que mi amiga estaba mucho mejor sin él. Ana se puso a llorar y nos pidió a ambos que nos fuéramos. Volví a hablar con Ana al día siguiente y me dijo que me quiere mucho, pero que siente que Luis es el amor de su vida y que quiere darle otra oportunidad. Yo ya no sé qué hacer para que ella recapacite. ¿Algún consejo? Yo siento que ella, o sea, ahí ya es el tema de la amiga. Sí. O sea, ya solamente es decidir si la vas a apoyar como amiga o darle su espacio como pareja. Yo siento. Híjole. O sea, es que ya no hay cosas, o sea, no le puedes dar un coscó. Bueno, sí podemos, pero no es el este... Pero aparte no es... No, no, así no funcionan las personas. Sí, claro. O sea, por más que tú le digas y le digas y trates de... Claro. No puedes entenderlo por ella. No, no, o sea, no... Hay personas que tienen que caer en el hoyo para darse cuenta que están. O sea, es inevitable, o sea, es como tienes que tocar fondo para darte cuenta en la situación en la que estás. Digo, no tan tan en el fondo, ¿no? Porque... Ahora, mi consejo aquí, mándale este podcast. Mándale este podcast, dile, mira, salió un caso parecido con ti, al tuyo. Con los mismos nombres de casualidad. Con otros nombres, porque seguramente los cambió. Pero mira, muy parecido al tuyo, porque yo también te mandé flores, ¿te acuerdas? Bien chistoso que estuve ahí. Y nos peleamos. Y entonces que escuche este consejo. Ana. Deja a Luis. Las personas que están enfermas de celos tienen inseguridad en sí mismo y eso puede acabar muy mal. Sí, todo se basa en la seguridad. Nadie que te cele de esta forma. Nadie que vaya a tu trabajo a hacer una escena. O sea, nadie que le diga lesbiana closetera a tu amiga porque lo sea o no lo sea, eso no tiene nada que ver. Merece tu tiempo, tu esfuerzo y las ganas que le estás echando a esa relación. Por favor, déjalo. Claro. Déjalo. Claro. Sí, está bien. Y a ver si a ti, a nosotras sí nos haces caso. Porque a tu amiga claramente no le estás haciendo caso, no pasa nada. Tú ahorita crees que es el amor de tu vida, pero créeme, en dos años vas a decir, verga, ¿qué estaba yo pensando? Sí. Sí, porque estamos de acuerdo que esa relación no va a llegar a nada. No, no. Las personas que tienen este tipo de celos ya es una compulsión. Sí. O sea, necesitan ayuda profesional. Sí, justo. No es algo de que, ay, me prometió que iba a cambiarte. Pero, caray, no. Yo siempre soy de ponerme en las dos situaciones y también el justo, el no... O sea, hay un momento en el que no te estás valorando a ti misma para permitir que una persona actúe de esa forma contigo. Y también qué mal por él, güey. Ajá. O sea, porque él se ha de sentir de la verga también, ¿no? Claro. No es normal tener tantos celos. No, y también a lo mejor puedes aconsejar la amiga va a terapia también tú. O sea... Todos, vayan todos a terapia. Sí, o sea, necesitas también, quédate, hija, porque una persona que te trata así... Sí, ¿no? No, no, o sea, no. No, no, no. O sea, no. Necesitas... Porque también cuando uno aprende a quererse, se da cuenta que esa situación no es la correcta. Entonces, yo soy más como de ayudar a la amiga, ¿no? Como de... Sí. Sí, justo. Yo creo que tienes que estar ahí para tu amiga. Sí. Pero sin tratar de como decirle qué hacer. Sí. Solo mándale este podcast. Sí. Bueno, ahí lo dejamos. Muy buen consejo. Todo bien, Kenny. Te veo muy pensativo. ¿Sí? Sí, es que está culero. Y me queda así como... Ah, chale, puede acabar muy mal eso. Pero pues... Sí. Pero pues es que ella te tiene que dar cuenta de que... Ah, verga, tengo que salir de aquí. Sí. Sí, o sea, no... Por más que le digamos... Ey, sal. Ella tiene que decir... Ah, sí, ya voy a salir. Yo, mira... Justo es como que lo que quería dar a entender. Es como... Es que no... O sea, no hay poder humano que... Lo único que estamos tratando de decir aquí es no te esperes a que ese fondo sea irreparable. Justo. Ajá. ¿No? No, hombre. Y ahí fue donde yo dije, yo no me voy a esperar... A que el fondo sea irreparable. A que el próximo golpe no sea en un clóset y sea para mí. Claro. Y fue el fondo de donde yo salí. Sí. Pero eso es una especie como de justo... De fondo, no tan fondo, pero que es como... Uy. Aprender la lección con el mínimo de golpes que te pueda dar la vida. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno. Bebé, vamos con el último chismecito. ¡Ay, qué triste! El último chismecito de esta noche es el chismecito que estábamos esperando. ¿Qué dice? ¡Con mis sincronizadas! ¡No! Me llamo Mía, soy una mujer de 22 años y vengo a contarles mi evento canónico. Ajá, así le dijeron sus sincronizadas. ¿Vieron la película de Intensamente? ¿Todavía no las una? No, la primera, bueno, cualquiera de las dos, pero la primera ya ves que hay unas islas de la personalidad. Sí. Me imagino construyendo una isla de sincronizadas. Exactamente. Porque es un evento canónico, los eventos canónicos son islas. Sí. Entonces, como es canónico, ella tiene una isla de sincronizadas. Bien. Eh, uy, de quesito Oaxaca, de quesito deshebrado. Uf, quesillito Oaxaca. Quesillito. Quesito de Oaxaca, quesillo, el queso de hebra. Queso de hebra. Uf, ya se me antojó. Me voy, nos vamos, este, el genito y el equipo. Ah, ¿me traes queso de hebra? O sea, sí. Bien. Me llamo Mía, soy una mujer de 22 años y vengo a contarles mi evento canónico. Y dice así. Esto pasó el año donde empezó la pandemia. Acababa de terminar la preparatoria y al no quedarme en una universidad, me mantuve en casa todo ese tiempo. Sin distracciones, ni vida social. No fue duro para mí. Al contrario, me gustaba. Pero sí me sentía un poco sola. Ahí fue donde entra Alex a mi historia. Tras. Yo conozco a este susodicho desde la prepa y éramos amigos. Yo no sabía nada de él hasta el gran reencuentro. Les voy a decir la verdad, hermanas. Me lo encontré en Facebook y el pinche Alex lo que tiene de huevón lo tiene de guapo. Entonces, cuando lo vi... ¡Ay, Brad Pitt! También hemos estado ahí. También hemos estado ahí. Lo que tiene de huevón lo tiene de guapo. Y entonces, cuando lo vi, dije, uy, pero de aquí soy. Y empecé a escribirle, a comentarle y hablamos. De ahí que sí, vamos a un café, vamos al cine, etc. Y empezamos a salir, incluso a ir a casa de uno y del otro. Y por ende, a conocer a las familias. Todo esto por año y medio, donde ni siquiera éramos novios. Pero sí había ahí uno que otro beso. Aquí viene la primera red flag. Puso red flag. Aquí viene la primera red flag. Que ahora que la escribo para mí está muy clara, pero en ese tiempo no me di cuenta. Obviamente, el vato cada que quería me aplicaba un ghosting tremendo. Que no sabía de él. Después me regalaba maquillaje. Malditos guapos. Malditos guapos. Después me regalaba maquillaje porque yo era de las personas que no se maquilla. Y su tipo de mujeres eran las que le echan más ganas a su apariencia física. También me definía con adjetivos como aburrida, fachosa y un poco intensa. Ay, me describió. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo toda tonta, a pesar de que las red flags me estaban ondeando en la cara, pues no las vi. Con ese contexto, yo ya tenía la ilusión de formalizar una relación con él, ya que nunca quedó claro que éramos. Ya sé, tonta yo. Fue en el 2021 donde conseguí trabajo en una dark kitchen. Todo viene en ese tiempo. Este trabajo me abrió un panorama más grande de la vida. Y en los primeros siete meses que empecé a trabajar ahí, me subieron de puesto. Y empecé a ganar más dinero y más confianza con los clientes y con mi persona. Realmente ese trabajo me salvó de muchos, en muchos sentidos. Y bueno, pasó que querían subirme de puesto nuevamente. Obvio con más sueldo, pero igual más tiempo. Me dolió rechazar el puesto, pero no me daban los tiempos para salir por el transporte. Y como en ese momento yo sabía que Alex estaba buscando trabajo, lo recomendé para ese. Es que trabajar con tu pareja en el mismo lugar es complicado. Para sorpresa de nadie, esta fue la peor decisión que pude tomar. Ay, sí, ya sabíamos. Al ser niño de mami, no sabía hacer nada. Así que en la primera semana echó a perder insumos. Mandó pedidos mal y hacía un cochinero cada que trabajaba. Y para acabarla no tenía las medidas de higiene necesarias. Que espero que no nos haya tocado nada del dark kitchen. No, pero aparte... ¿Dónde trabajó, Cosio? Alex. Alex. Qué pena, güey, que tú lo recomendaste y... Sí, híjoles. Yo toda esa semana le sufrí mucho porque me sentía con la responsabilidad por haberlo recomendado al pendejo. Sí, claro. Así dice, ¿eh? Y no era solamente el hecho de que era un pendejo para trabajar, sino que era muy abusivo conmigo. Por ejemplo, una vez yo me compré dulces importados para mis hermanas y yo le invité. Y el güey, en vez de agarrarme solo un dulce, me arrebató la bolsa y se puso a invitar a todos los del trabajo, terminándose toda la bolsa. También llegó a pasar que encargábamos frappés a un lugar y él nunca pedía y siempre decía, yo no voy a pedir porque el... Y se tomaba el suyo. Me pusiste tu nombre. Yo no voy a pedir porque ella me va a invitar. También pasaba que compraba cosas para botanear, ejemplo, una magnum y el encajoso la mordía llevándose casi la mitad o hasta más. Ay, no, qué coraje, lo odio. Sí, güey. Porque aparte cuando muerdes las magnum se va como que todo el crust de chocolate. Sí, no, no, no. Hijos de la verga. Me están dando ganas de darle un putazo a alguien. Me tiembla, me pica, me pica el puñito. Puño de la rata furiosa. Mis cosas, no, mi comida, no. El frappé, güey, que luego ya nada más es... La magnum, la magnum, la magnum. Comencé tratamiento terapéutico y mi psicóloga me abrió los ojos, ¿ves? Por eso les decimos que vayan a terapia. Qué bueno que concluimos con este chismecito. Yo en ese momento ya estaba decidida a mandarlo a freír espárragos, pero por X o Y no lo hacía. Una hermosa mañana me levanté para ir a comprarme comida para llevar al trabajo. Conseguí unas tortillas de harina, quesillo y jamón para tres deliciosas sincronizadas, que eran una de mis comidas favoritas. Luego de ahí me las preparé, me alisté y salí a trabajar. Me dio hambre y salí a comerme mi comida gourmet que me había preparado, o sea, mis tres sincronizadas. Y como siempre, Alex, cuando me veía salir, salía justo atrasito de mí. Pues bueno, estábamos en el comedor ambos. Yo abrí mi topper y él luego, luego que las vio, me dijo, ¿me das? Yo toda emputada de que este güey siempre me pidiera y fuera un codo conmigo, agarré una sincronizada y la partí a la mitad y se la di. No le hubieras dado nada. Nada. Nada, nada. Una mordida le hubieras dado enfrente de él. Son mías. Exacto. Este individuo me vio con cara de no mames, pues pensó que le iba a dar una completa. Como siempre, lo hacía sin decir nada. En fin, me valió y seguí comiendo hasta que empezó a estar chingue y chingue con si me das otra te doy un pedazo de huevo. ¡Aj! ¿De qué huevo? ¡Aj! ¡Güey! ¿Por? Perdón, amo el huevo, pero ¿en la cabeza de quién una sincronizada tiene el valor sentimental de un huevo, güey? ¡No mames! Amo comer sincronizadas. Güey, las sincronizadas son lo máximo. No me gusta el huevo. ¿Así como huevo? Todos comemos huevo, pero a huevo, ¿sabes? A huevo, sí. ¿Dónde está mi huevo? Por allí tienes el huevo. Esta es que tiene el baba. Es que a Jacinta sí come huevo. Sí. Si me das otra te doy un pedazo de huevo. Yo solo le contesté, ni quien quisiera tu pedazo de huevo. Muy bien contestada. Él me respondió, es que tengo mucha hambre y se me antojó. Y yo seguí. Para eso tenemos casa, para desayunar. Y además, ya te di. Para este punto, él ya se sentía con la confianza de agarrar mis cosas. Entonces, yo estaba agarrando mi topper en mis manos para evitar que agarrara una. A lo que le valió, se estiró y me jaló el topper con una mano y con la otra tomó ¡Mi última! ¡P***! Sincronizada. ¡Qué coraje! Luego se sentó mordiéndola y me dijo, Perdón, es que sí tengo mucha hambre y se me antojó. Yo exploté y le dije, No mames, ¿por qué siempre eres tan encajoso conmigo? Siempre andas de hambriado tras de mí. Pide y pide. Ya trabajas, ¿no? Pues trata de gastarte lo mínimo, por lo menos un peso en ti. Él sorprendido me dijo, Wow, solo es una sincronizada. Pero no es la sincronizada. No solo es la sincronizada. Sí, cuando uno ya tiene el botecito lleno. Sí. No, hasta por una sincronizada explota, pero no es la sincronizada. No es la sincronizada. No es la sincronizada. Es lo que la sincronizada representa. Sí, claramente. Claro. Yo ya con el coraje en la garganta, no me contuve y se empezó a descoser la boca. No solo es una sincronizada, es mi comida. Siempre es lo mismo contigo. No te importa si yo solo me comí una y media. O sea, aparte de codo, siempre es un hambriado. Ya cómprate tus cosas. Es desesperante tratar con un niño que diario está chingando con que si me das esto, con que si me das el otro. Él se quedó sacado de onda y justificándose empezó a decirme. Pero si luego yo te compro unos kisses o te pago un pasaje del metro. ¡Ay! Gracias. Muchas gracias por pagarme el pasaje del metro y los kisses. Muchas gracias. Güey, ya trabaja. Que se compre su pinche sincronizable. Que las prepares la mañana también. Y no sé qué me pasó. Que empecé a levantar la voz y a gritarle. ¡No mames! ¡No te vayas a quedar pobre! ¡Neta, ya estoy hasta la madre de ti! Pareces un niño atrás de mí, siempre tratando de sacar provecho. Ya no puedo con esto. Neta, ábrete mucho a la berenjena y ve a ver a quién más chingas. Que yo ya no pienso ceder a tus tonterías. Dice una palabra más fuerte, pero... Después de eso me paré y me fui al baño a llorar, porque una está en su derecho de gritar, pero también de irse a llorar al baño, porque me sentí mal por lo que le había dicho. Pasaron cinco minutos, salí del baño y me encontré a algunos de mis compañeros del trabajo esperándome. Me abrazaron y empezaron a decir cosas como... ¡Ya te habías tardado! Yo en ese momento les comenté la situación en la que estábamos, a lo que ellos me dijeron que no sabían qué onda con él y conmigo. Que pensaban que éramos solo amigos y que por eso nunca me comentaron nada. Pero que según hasta donde ellos entendían, Alex y una de las meseras estaban saliendo. Ahí fue donde todo valió. Si el pinche perro desgraciado andaba saliendo con alguien más. Me hice la desentendida de que no me dolió lo que me dijeron y caminé hasta el área de trabajo muy tranquila. Cuando lo vi y vi que estaba solo con nuestro compañero al que le diremos Mau, sin pensarlo dos veces, le solté un puñetazo en la cara. Se lo merecía. Aquí las cosas no se resuelven con golpes, pero... Se lo merecía. Yo hubiera actuado de la misma situación. ¿Sabes qué siento que hubiera estado mejor? O sea, entiendo el impulso. Yo sé que la violencia nunca es la solución, pero una cachetada con una sincronizada. ¿Sabes? O sea, como que agarras la sincronizada y ¡tas! Así cachetada con la sincronizada. Que todavía se le queda aquí como... El queso, el queso. ¿Sabes? O sea... El queso, el queso. Sí, sí, sí. Hubiera estado muy buena esta. Sí. Es que aparte, ¿te imaginas la escena? Ella entrando a llorar al baño, saliendo del baño, sus amigos abrazándola. Con hambre porque no se comió su última sincronizada. Con hambre porque no pudo comer bien y de repente le dicen, es que está saliendo con otra. Sí, no. No, ¿te imaginas el revoltijo de la panza? Sí. Es como... Hijo de... O sea, ¿dónde contienes tanto enojo? ¿Dónde? ¿Dónde? Espero que midas más de 1.70 porque si no, en un cuerpecito no es imposible. 1.50 no es posible contener tanto enojo. No. Él al recibir el golpe me agarró muy fuerte los brazos y empezó a agitarme, queriéndome doblar la mano. A lo que Mau, al ver esto, le soltó otro puñetazo. Y ellos dos empezaron a forcejear hasta que llegaron los jefes y los separaron. Yo sabiendo que a Mau le caía mal a Alex, aproveché y armé un escenario donde según Alex empezó a agredirme y él salió a mi rescate. Sé que estuvo mal, pero no me arrepiento. Mau siguió mi versión y al final creyeron nuestra versión por el tiempo que llevábamos en la empresa. Y nada más nos suspendieron dos días, mientras que a él lo terminaron corriendo por agresión física. Más feliz con este final no pude estar. Ya ahorita no he sabido nada más de él, por suerte. Y en este momento de mi vida, ya han pasado dos años de esto y me encuentro feliz estudiando en la universidad y todavía yendo a terapia para sanar heridas. Gracias por leerme. Bien. Bien. O sea, es que el desenlace me hace sentir en paz. O sea, no es como los demás que dices, uy, es que mira, chata, ¿qué te digo? Es que es como que ya tuvo un final. Es que sí era muy abusivo, ¿no? O sea, siento que era una persona muy chinga que edito. Piojo, piojo. Es que yo creo, yo creo que él sabía, o sea, nunca quiso nada con ella. La mamá le estaba sacando provecho. Ajá, y él sabía que él quería, que ella quería con él. Entonces justo se aprovechaba de esta situación para sacar provecho. Y es como, entonces la estuvo utilizando, la estuvo utilizando porque es como, ¿sabes? Lo hemos hecho. Hasta el trabajo le tuvo que conseguir ella. O sea, sí, claro. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? O sea, que si mis dulces, que si me gusteas, que si necesitas trabajo te lo consigo, que si mi pinche sincronizada, güey. ¿Qué más quieres? ¿Te consigo a tu nueva novia? Eso es lo que quieres. ¿Qué más quieres que te resuelva en esta vida? Pues ya lo estaba haciendo. ¿Ya? Pues sí, porque le consiguió a la nueva novia en el trabajo que le consiguió, ¿verdad? Claro. Claro. Pero bueno, al menos se pudo sacar su coraje. Sí, estuvo bien. Mira, la violencia nunca es la respuesta, pero qué bueno que lo corrieron. Yo creo que eso es su karma porque tú le conseguiste el trabajo y si tú se lo conseguiste, tú se lo puedes quitar. ¿No? Sí. Pues, bebé, hemos llegado al final de estos chismecitos. Me gustaron mucho los chismes. Pero aquí es donde tú, Pago, nos cuentas un chismecito. ¿Te cuento un chismecito? Sí. ¿Quieres la tómbola? ¿Tenemos una tómbola de preguntas? Por si no se te ocurre alguno. O puedes quemar a alguien. Bueno, aquí tenemos una tómbola de preguntas que dejan los invitados pasados para que nos cuentes una anécdota tuya. A ver. Creo que sí tengo un chismecito, pero vamos a leer la anécdota por los lols. Ok, ¿se te han dicho algún chisme tan bueno que le cuentas a algún desconocido por liberarte? Hola, yo empecé un podcast. Sí, sí me han contado chismes. No, a un desconocido, pero a alguien que le tengo como demasiada confianza. Ah, bueno, pero sí. Sí, a desconocidos creo que no, no es como que me sienten en la parada del metro. Ah, yo sí, yo sí soy de esas personas. ¿Sí? Sí soy, sí soy de las personas que llegan. Pero no me puedo callar tanto tiempo cosas en el pecho, o sea, por lo menos necesito, necesito descargarlo. O sea, yo sí necesito descargarlo. Es que el pecho no es bodega. Porque a este no tengo respuesta. A ver, estoy mal por dejarle de hablar a mi amiga, por haberme contestado una historia de Instagram con una carita. El chisme empieza así. Ah, caray, 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 caray. A ver. A ver. Tenía una... Tiene que ser mío. Sí, ¿no? Puede ser mío. Tenía una amiga. Sí. Tengo una amiga. No sé todavía. No, todavía está... Estoy en el proceso. ¿Existe una persona? ¿Existe una persona? Estoy en el proceso de sanar, de sanación, de sanación. Hace algún tiempo yo tuve una... un momento como circunstancial en mi vida. Yo me sentía como un poco mal, un poco triste. Estaba divagando por el mundo hace algunos añitos. No tanto, pero unos añitos. Entonces, alguien me había como agredido verbalmente. Malmente yo me sentí... No verbalmente, no me agredió. Si no me hizo sentir mal un comentario que hizo, yo me puse a chillar. Ok. Como estaba sola en mi casa, saqué unas historias de Instagram donde yo contaba... Para desahogarte. Para desahogarme, claro. Eso es válido. Las personas que hacemos contenido por redes sociales, hacemos este tipo de cosas. O sea... Sí. Entonces, me pongo a sacar unas historias de Instagram donde yo contaba una anécdota pasada. Una anécdota pasada que había vivido con unos amigos. O sea, resulta que yo estaba en casa de unos amigos. Ajá. Yo estaba en casa de unos amigos. Mis amigos preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Entonces, ya. No, que tal película, película mamona. Otro amigo, tal película mamona. Otro, tal película mamona. Llegan a mí y yo digo, Mulan. Mulan es mi película favorita. Ok. Toda la vida ha sido mi película. ¿La de action o la...? La de caricatura. Ok. Y me empiezan a criticar. ¿Cómo va a ser Mulan tu película favorita? ¿Qué tiene? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo que te dedicas al cine? O sea, te dedicas a hacer contenido. ¿Quieres hacer cine? No sabes de peligro. Perdón, señor Aronofsky. Exactamente. Y entonces, yo en ese momento, cuando estaba en ese... O sea, cuando yo estaba en esa circunstancia, yo me sentí bastante ofendida. O sea, yo me sentí ofendida. ¿Agradida? O sea, sí, sí, sí. O sea, es como... La misma cara que tú pusiste, es como, oye... Pero en ese momento, yo no lo sé. O sea, yo no supe contestar. Y yo les dije, es que, a ver, una película no se basa en qué... O sea, tu película favorita, aprende tú. No se basa en qué tan buena es la película, sino qué te hace sentir la película, ¿no? Es como, oye, a ver... Sí, o sea, si tú me dices, ¿cuál es la mejor película del mundo? Yo te puedo decir, a lo mejor otras películas. O sea, me gusta mucho Capitán Fantástico. O sea, hay muchas películas que me gustan. Te puedo decir, a lo mejor El Hobbit. No sé. X. Pero tú me estás preguntando, mi película favorita, mi película... Opinión personal, claro. Ajá, es Mulán, por lo que me hace sentir a mí, Mulán. Entonces, yo me sentí ofendidísima, agredidísima. Plus, la noche en la que yo estaba triste, que alguien me dijo algo. Yo cuento esta historia en Instagram, pero hago la observación de... Es que en ese momento, mi carácter no estaba trabajado. Nomás les debí haber dado el avión. O sea, les debí haber dado el avión. No me tuve que haber sentido ofendida por cosas que no tienen sentido. Jamás dejé mi relación de amistad con ellos. Solamente fue como me sentí ofendida. Entonces, yo cuento en las historias de... Me pasó una vez que estaba yo con unos amigos y no sé qué en las historias. Pero yo se los cuento porque yo quiero que ustedes, mis seguidores, la gente que comparte este espacio conmigo, aprendan a trabajar en ustedes mismos, vayan a terapia, porque no está bien que se sientan ofendidos por cosas del destino, etcétera. Para eso yo llorando. O sea, privada en llanto porque me ha pasado otra cosa, ¿no? Entonces, una amiga que yo consideraba de mis mejores amigas, me responde con una carita. Ubicas esta carita que es como... Sí. ¿Cómo? ¿Así? La que vamos a poner aquí. Así. Y yo así de, ¿what? O sea, yo le puse así como de, ¿what? Es que esa amiga estaba en el merequetengue de lo de Mulan. Ok. Nunca me ofendió. O sea, nunca me agredió, nunca me ofendió, pero estaba en el merequetengue. Yo en mis historias generalizo porque eran seis personas, cinco personas. Yo no podía decir todos menos mi mejor... O sea, en la historia era como absurdo decir todos menos mi mejor amiga me ofendió. Simplemente generalicé porque era... Por el bien del chisme. Por el bien del chisme. Por el bien de que se entiende el chisme. Ajá. Y aparte es como si tú no me hiciste nada, no tendrías que entender la circunstancia. Mira, ahora pasa. Exactamente. Es como si entendiste, o sea, si sabías el contexto, tú le digo, oye, ¿a qué se debe tu carita, no? O sea, como tu carita. Pues es que estás generalizando. O sea, sí, pero no es la intención. Es que no deberías de generalizar. A nadie le importa, güey. Nadie sabe que estabas ahí, güey. Nadie sabe que estabas ahí. A nadie le interesa. Claro, porque nunca mencioné nombres. O sea, nunca dije nada. Las únicas personas que iban a saber que hablaban de ellas eran las mismas personas que estuvieron en el merequetengue. Estabas pasando por una cosa, güey. No, no era el momento de estar con sus nimiedades. Sí, yo estaba llorando. O sea, en las historias yo me parezco así privada en llanto. O sea, privada en llanto. Bueno, fue una discusión como de tres horas que no he podido superar. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Cuando lo conté, cuando lo conté a otros amigos, la misma frase utilizaron. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Y bueno, ahora resulta que si alguien me pregunta por si tengo algún problema con ella, pues yo digo no. Pero sí quedé como... Como sentidita. Como sentida. Quedé muy sentida porque es como... Oye, para esto hay un montón de contexto de cosas que ya habían... O sea, no que hayan sucedido conmigo, sino que hayan sucedido como en general en la bolita. Entonces yo quedé muy sentida. Intenté volver a entablar como una amistad con ella, pero las acciones de ella hacen que todo se trate de ella. No, pues ya va, güey. Y ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Preséntale a Alex. ¿Qué debo hacer? Preséntale a Alex y le doy a sus sincronizadas. Lo que hice, obviamente, pues fue darme mi tiempo, darme mi break, darme mi espacio para ver si puedo volver a construir lo que yo tenía con ella. Pero no sé, ¿lo vuelvo a intentar o no lo vuelvo a intentar? Yo lo dejaría... Mira, yo lo que he aprendido en terapia es que no todo el mundo tiene que ser tu mejor amigo. Sí, claro. O sea, puedes tener relaciones más casuales y está bien y no pasa nada. Sí, sí, sí. Y pues han pasado casi dos años de sanación. No, pues ya fue ya. No, pero año y medio. Año y medio de sanación. Donde casi un... Sí, casi un año y medio de sanación. Muy bien. Y yo, pues ya, ni modo, paso, chisme. Pues si ella no te va a decir, oye, traigo Mulan, ¿vamos a verla? Yo no creo que deberas de rentar la de sanación. Ese es mi consejo. No, quiere, quiere, quiere. Está ahora ella sentida conmigo porque... Ahora ella está sentida conmigo porque yo no me he acercado a ella ahorita en un proceso difícil para ella. Ok. Pero... ¿Y sí? No, no me he acercado. Pero, o sea, sí está difícil. Sí, un poco complicado, pero... ¿Puedes decirle como de... Ey, como dice mi película favorita Mulan, Hombres fuertes de acción. Y ya le da su consejo. Sí, exactamente. ¿Cómo dice Mushu? Deshonra para ti, deshonra para la vaca. Para mí, vaca. Deshonra. Ah, sí, sí. Regálenle un grillito. Y un Mushu. Un Mushu. Ah, amo a Mushu. Yo también. Pues bueno, bebé, muchas gracias por compartir tu chisme. Sí. Un buen chisme. Ah, ya después nos dices quién fue. Para que ahora sí todo se trate de ella. Sí. Bebé, muchísimas gracias por este chismecito. Estuvo muy bueno. Gracias. Este... Y pues bueno, tú aquí en el podcast de Noche Chicks, somos fieles creyentes en las oportunidades de los universos alternos, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si tengas pareja o no tengas pareja, pero eso no importa, porque aquí te vamos a conseguir una pareja. Ok. En este, el mejor, peor juego para las mejores, peores parejas. Red Flag. ¡Sí! Explosión. Exacto. Vamos a imaginarnos que tú llevas un rato buscando al amor. Ok. Tú dijiste, a mí nadie me va a venir a pelucear a mi Mulan. ¿Eh? Y ahora sí voy a buscar el amor verdadero. Ok. El amor que me quiera bonito. Ok. Que no me ande diciendo, ay, no, pero es que Odisea 2000... No, me vale verga. Me vale verga. Ok. Entonces, te vamos a presentar a tres personas con lo bueno y lo malo, porque así es la vida. Y tú vas a decir si vas o no vas. Te puedes quedar con una, con dos, con tres, con ninguna. No importa. Ok. Pero tienes que justificar tu respuesta. ¿Lista? Ok. Entonces, bienvenidos a este concurso de las Red Flags. El día de hoy tenemos a... Daniela. Daniela, bebé, ¿de dónde nos visitas? De Oaxaca. No, bueno, de la Ciudad de México, pero sí. Bueno, entonces, Oaxaca, Ciudad de México. Y cuéntanos, ¿cuál es tu cita ideal? ¿La primera cita? ¿Primera cita o la cita ideal? Tu cita ideal. ¿Cuál sería tu cita ideal? Creo que caminar en la montaña. Ok. Así empiezan las películas de terror también, pero bueno, está bien, bien. Ok. Sí, caminar en la montañita, tipo a Jusco, subes, vas platicándose ese ejercicio. Le quemas las patas al día. Después bajas, muy hambrienta, comen unas quesadillas. Comen una sopa de médula y una de esas como chelas gigantes. Sí. Las piñitas también que venden. Ay, sí. Las piñitas son muy bienes. Eso, unas quesadillas. Pues bueno, vamos a ver si dentro de nuestros candidatos tenemos a alguien que te pueda cumplir esa fantasía. Ok. ¿Estabon listas? Listísimas. Estás ante tu hombre soñado. Este espécimen es la combinación perfecta entre cuerpo y cerebro. Además, le te dedica sus tiempos libres a, además de hacerte feliz, ayudar a los más necesitados. Tiene un corazón de oro. Pero cada que está contigo no desperdicia ninguna oportunidad para voltear a ver a cada mujer que se le cruza por el camino. Me lo quedo. ¿Te lo quedas? ¿Solo las va a ver? Sí, pero sí las morgo. O sea, así les hace... Así. O sea, sí, sí, cuando cree que no escuchas, dice, mira nomás. Ay, es espécimen. Así les dice, espécimen. O sea, nunca va a ser nada, no te engañan, pero sí es de viejo meado. Sí me lo quedo. Sí me lo quedo. ¿Sí? Sí. ¿Te quedas un sí? Muy bien. Sí me lo quedo porque ya ver elegido no te impide ver el... El menú. El menú. Ok. Y podemos morbosear juntos. Si es divertido, podemos morbosear juntos. ¿No? No, 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 ni esas patas. Y les digo, ay, no, mira esos zapatillos que se cargan. Ándale, muy bien. Bueno, pues ya tenemos un sí, pero vamos a ver qué te depara el destino en la cortina. Número dos. Este hombre podría ser el hermano gemelo de Sergio Mayer Mori. Y además de su hermoso físico y perfecta voz, te da un trato de princesa. Un hombre de esos que te dice, mi amor, te compré un vestido porque pensé en ti y me gustaría llevarte a que lo estrenes en tu restaurante favorito. Ok. Pero cada que van a hacer el delicioso, te pide que pongas el precio de la historia y solamente puede terminar cuando, a su parecer, hacen un buen trato. No, no me lo quedo. No me lo quedo. No lo sé, Rick. Parece un buen trato. No. No. No, 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 no. No hay forma. ¿No? No. Ah, chale. Yo sí. Es que, oye, pues, el pleno de la historia sí es como de, ah, la sangre judía. ¡Ah! ¿No? Bueno. ¡Tenemos un no! ¡Tenemos desafortunadamente un no! Pero vamos a ver que no se para el destino. Con la cortina número tres. Esta pareja es todo lo que deseas sensualmente. Sabe cómo complacerte y te resuelve tanto en la cama como en la vida. Se mueve rico. Se mueve rico y se mueve. Ok. Y se mueve. Pero le encanta estar descalzo. No solo en su casa, sino en la calle. A todos lados, eventos, cines y bodas va descalzo. Y es de las personas que cruzan la piernita y se agarran el piecito con la mano. No me lo quedas. ¿Vas o no vas? No voy. Con bolitas. Ah. No voy. Nos quedamos. Sin las patas. No, hombre, imagínate que entra a mi casa con las patas mugrosas. Ay, no, Jesús de Veracruz. Va. O que se... O que diga, ay, no tengo ganas de bañarme. Y se acuesta en la cama con las patas mugrosas. No. Sí, no mames. No. Con las patas mugrosas, no. Que luego también yo no descalzo en mi casa. A mí me encanta estar descalza, pero en mi casa. Ajá, en mi casa. Pero si estás descalza en tu casa con tu mugre. Con mi mugre. Tú, tu mugre. Yo, mi poder mugre. Sí, es mugre, pero es mi mugre. Exacto, es mi mugre, pero es mi mugre. No estás ahí con mugre ajena, ¿sabes? Sí. Sí, no. Ay, no, y luego que se suba así a tu cama. No, mames, no, no. Tienes toda la razón. Me retracto de lo que dije. Qué bueno que le dijiste que no. Ya saben ustedes que si son de las personas que tienen un corazón de oro, pero se dedican a sabrosear a las personas cuando piensan que nadie los ve. Tienen una oportunidad con la Dani de este universo. Te doy muchísimas gracias por haber venido a este atropellado y ahogado episodio de Noche Chicks. No sé, muy fluido, la verdad. Yo lo vi muy fluido, pero sí, yo estaba así. Este, cuéntanos algo que quieras promocionar. Ahora es cuando. No. Tus redes, síganla en sus redes sociales. Sí, claro que sí, en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi TikTok. Sigan la página de Que Parió también para que nos llegue más gentecita y ya. Bebé, me da mucho gusto. Compartan este podcast, obvio. Compartan este podcast. Acuérdense de dejarnos más de tres palabras en los comentarios. A quién quieren que traigamos, a quién quieren que repitamos. Vayan a acosarlos a ellos también. Ya el doctor Miguel Padilla me dijo que sí, pero todavía no tenemos fecha. Y nos vemos el 2 de agosto en el Lunario de la Ciudad de México. Bebé, muchísimas gracias por haber estado en Noche de Chicks. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes nos vemos en el próximo episodio de Noche de Chicks. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad de haber estado aquí! ¡Ven a echar el chisme! ¡Adiós en suave!